Buenos días, hermana querida Ivonne Ferreira, buenos días, Josefina Capellán, Rafael Linares, Cundo Camarena, Josefina Ortiz, nuestros compañeros de audiovisuales, a la gente que está del otro lado, ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación. Dios les bendiga, les guarde, que el favor de Dios sea con ustedes. Quiero referirme, señores, a unas declaraciones que salieron hoy en la prensa, porque hay mucho desvío de la atención de temas que son de primer orden en nuestro país, no solamente con el tema de David Ortiz, también con el tema que República Dominicana ha estado viendo de los extranjeros que han muerto en República Dominicana, de la golpiza que se le dio a esa señora, que ahora se hace un trabajo de investigación y se habla de que se hicieron denuncias de que en esa habitación donde estaba ella con su esposo, se escuchó que habían discusiones fuertes y que al parecer había violencia dentro de la habitación. Son de las cosas que están corriendo. Pero quiero poner el ojo sobre las declaraciones de dos exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana y bolteros, porque no diría que son precandidatos, sino dos bolteros que lo único que están haciendo es haciendo un poco de bulla y alaraca para buscar sonido a fin de que si Danilo Medina se quede siendo el presidente de la República, modificando una vez más la constitución de la República, que ellos, por haber hecho campaña como precandidato presidencial y al final sumarse a apoyar la candidatura del licenciado Danilo Medina, sean nombrados otra vez en un puesto importante. Hablo de quien para mí debía estar siendo investigado y dentro del grupo de la gente de Odebrecht, de esa locura, de ese circo en este país que es el tema de Odebrecht, hablo de Temo Montaz, en la tercera vía, quien habla de división dentro del PLD y que se necesita una tercera vía, una tercera fuerza, alguien que sea, que no sean estos dos líderes del Partido de la Liberación Dominicana, hablo de Danilo Medina y Leonel Fernández, pero que en tal caso él prefiere a Danilo, por supuesto que tiene que preferir a Danilo, estamos hablando del mismo presidente que permitió que la justicia te sacara del expediente de Odebrecht, siendo tú el único que hayas dicho públicamente que recibiste dinero para la campaña del principal implicado del caso Odebrecht y que tú dijiste que tú recibiste dinero de él y que tú lo repartiste en campaña. Pero no solamente eso, sino un hombre que durante años, durante años, recabó parte del dinero de los impuestos y parte del dinero de impuestos también para la República Dominicana. Pero además recordemos que es el mismo hombre que Leonel Fernández nombró y que lo hizo, que lo puso en una posición donde se viera, que además es un malagradecido. Pero bueno, como en política ni se agradece ni se odia, ellos son peces de la misma pecera, o sea que eso no importa. Pero el otro, escucha al final lo que estoy diciendo, el otro que anda buscando cómo colarse una vez más y posicionarse para que si Danilo Medina se queda siendo presidente, bueno, pues ser colocado de nuevo en una posición importante como lo ha estado, hablo de Carlos Amarante Barret, quien ha dicho que yo no quiero que el compañero Leonel Fernández sea otra vez el presidente de la República y que Danilo Medina se merece terminar los ocho años. Hoy en día es lo que estamos hablando. Cuando un precandidato dice esto, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién debe quedarse? ¿Quién debe quedarse? Es Danilo Medina. O sea, está reconociendo que su trabajo político no ha tenido efecto. Que no es para él, él no está haciendo un trabajo político para él. Yo creo que sí. Él está haciendo un trabajo político para él posicionarse. ¿Pero y quién va a votar por él? Ni en su casa. No, ni él. ¿Cuántos hijos tiene la esposa? Van a salir tres votos menos de la familia. Le va a pasar como uno en la India que tenía seis miembros de su familia y de los seis solamente sacó cuatro votos. Leonel Fernández en el año 96 sacó un 23, 24 por ciento. Y se impuso en el 96, en la primera vuelta. Y en la segunda, que nadie pensaba que Leonel iba a ser presidente, se impuso con un 51 frente a José Francisco Peña Gómez. Entonces, yo no descarto nada en política. Y menos con una persona que trabaja y recorre el país. Nadie está descartando nada, Rafael Linares. Pero la gente tiene perfiles y tiene impacto o no en la población. Y ni Temo ni Carlos Amarante Baré tienen impacto en nadie. Y eso lo sabe todo el mundo. Eso no es un secreto para nadie. Ahora, a mí lo que me parece es sencillamente que estos dos señores, que supuestamente están buscando ser presidentes de la República o ser quienes representen al PLD en la boleta presidencial para las próximas elecciones del año que viene, sencillamente ninguno de los dos tiene claro que no van para ninguna parte. Los dos tienen claro que ellos no representan nada. Los dos sí tienen claro que son dos grandes bolteros que andan buscando cómo colocarse, por lo menos en imagen, hacia afuera, para que si Danilo se queda siendo el presidente modificando la constitución de la República una vez más, ellos puedan ser colocados, colocados en puestos importantes. Es muy bueno ser ministro, como lo fueron los dos. Es muy bueno manejar presupuestos altos. Es muy bueno tener la posibilidad inclusive de que un hijo sea colocado como diputado utilizando los recursos del Estado. Y a nadie le cabe dudas de que fue así. O alguien lo puede dudar. No están las fotos de los vehículos del Ministerio de Educación que estaban haciendo campaña allá. Él no iba a apoyarlo en un helicóptero. O sea, lo que quiero decir es que es muy bueno. Y por eso, por eso, tanto Temo como Carlos Amarante Barret, lo único que están haciendo es un bulto a ver si a ellos, si Danilo se queda modificando la carta magna, imponiéndose en el poder, cuando eso ocurra, ellos poder seguir pegados de la teta del gobierno.